Ok, he tratado de hacer este intro como 7 veces porque no quiero espantarlos, pero la cuestión es que el mundo del audio es como muy abstracto, pero a la vez es muy exacto si nos ponemos a sacar cuentas. Si nos ponemos a sacar cuentas matemáticas, todo tiene sentido, pero no necesariamente tenemos que hacerlo. Por ahí han escuchado mucho que las reglas están para romperse, pero ¿cuáles reglas? Yo no soy de los que juzga algo simplemente porque alguien me dice hice esto, inmediatamente decía eso está mal porque eso teóricamente está mal. No, no me gusta eso. No soy de las personas como hay muchísimos en Internet que ven que uno hace algo y dice por eso está mal, pero ya va, está mal o se está escuchando mal. Eso para mí es lo más importante. Si está escuchando bien o se está escuchando mal. Pero a veces si aplicamos la matemática sencilla podemos aprender más y podemos llegar a ciertas cosas que posiblemente no sabíamos cómo llegar antes. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Cómo llegar a frecuencias durante la etapa de ecualización que ustedes no saben que tienen que aumentar o no saben que tienen que reducir y no saben realmente cómo detectar esos problemas que hay en la curva de ecualización, en la curva de respuesta de frecuencia de cierto instrumento para hacer que suene mejor y suene más balanceado. Y todo se basa en una calculadora y matemática básica. Si no saben sumar y usar la calculadora, bueno, lo siento. Pero bueno, vamos con el intro y empezamos. Y bueno, antes que nada los quiero invitar a mi membresía VIP que está en mi página web felipelego.com que si se suscriben por ahí van a tener acceso a clases semanales, descuentos en mis cursos, revisiones de mezcla, desafíos de mezcla, hay una cantidad de cosas incluidas en mi comunidad de Discord porque van a poder estar en mi servidor de Discord. Si les interesa estar en mi comunidad donde se está prendiendo todas las semanas, donde tienen descuento, pero sobre todo conocimiento, conocimiento tras conocimiento y todos los días. Chequen el link que está abajo en la descripción o el que están viendo en pantalla. Ok, así que bueno, vamos con el video. Fíjense, aquí tengo una sesión que es muy sencilla. Están viendo los tracks que están ahí, no hay más nada. Lo único que tengo prendido son unas cosas aquí arriba que dice para corregir la polaridad de los overheads y los room y estos son con puertas. Pero los ecualizadores están aquí abajo, ¿no? Claro, aquí hay uno de las guitarras, pero es simplemente adaptando una guitarra a la otra. Pero esto es algo que es muy dependiente del track, ¿no? Pero lo que vamos a hablar ahorita es muy general que les puede servir para todo, ¿no? Y bueno, en mi master lo que tengo es mi API, que ustedes saben para qué lo uso. No tiene nada de ecualización, lo que tiene aquí es color, igual que mi cinta, mi tape machine y un poquito de limitación para que no pase a menos un decibel de truth pick y un poquito de enhance con esta curva que le da aquí y ya. Pero fíjense si yo apago estos ecualizadores, que son los que vamos a ver hoy y vamos a recrear todo eso. Fíjense lo que va a pasar si yo apago esto. Simplemente es menos volumen y menos low end. Y van a ver. Fíjense que eso no suena nada sexy, ¿verdad? Vamos a escuchar la batería sola, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo suena. Se deja mucho que desear. Entonces nosotros podemos perdernos una semana entera en cómo conseguirle sonido a esa batería. Obviamente muchos darían, bueno, trigger. Trigger, porque eso no funciona. Pero ya va. Vamos a aplicar los ecualizadores a ver qué pasa. Vamos a seleccionar todo esto que está acá. Que fíjense que los ecualizadores críticos están desde el bumbo hasta el hi-hat. Vamos a prenderlo y vamos a ver. Si lo apago. Si lo prendo. ¿Verdad? Igualito con el bajo. Con el bajo es más mínimo, pero fíjense. Por cierto, no es un bajo que está muy mal grabado. O sea, no es muy feo, ¿no? Pero. Simplemente lo... Es más decir que lo eduque un poquito. Y con las guitarras. Están más presenteras al oído, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son esas frecuencias? Fepo, ¿cómo llegaste a esto ahí? ¿Qué usaste? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Y se lo voy a demostrar además con dos instrumentos. O sea, que sí. Y después les muestro las curvas que hice yo acá, porque si no sería un video como de media hora, ¿no? Pero vamos a escuchar mi bombo. Mi bombo suena así. Entonces, ok. Voy a sacar un ecualizador. La idea es que ustedes usen un analizador de espectro, ¿no? Pueden usar el Fat Filter. Si tienen el Pro-Q3, el Pro-Q2. Pero si es realmente un analizador de espectro que sea bueno. Verimen que sea bueno. Que sea rápido. Y que, de verdad, represente las frecuencias como son. Entonces, con eso es que nosotros vamos a detectar la fundamental. ¿Qué es la fundamental? La fundamental es la frecuencia que más resuena de ese instrumento. Que mejor le pertenece al instrumento. Ya sea por nota que está haciendo el instrumento. O ya sea por resonancia que está afinado al instrumento. Por ejemplo, el bombo. Vamos a ver aquí el analizador de espectro. Y vamos a ver dónde está la resonancia de los graves. Por ejemplo. Que yo veo que está aquí en 129, ¿verdad? Pero también está aquí abajo en 58. Entonces, por experiencia, yo les puedo adelantar de una vez. Que 129 es un bombo. A menos que sea un bombo de 16 pulgadas. Está bien. Pero si ustedes quieren algo que pegue en el pecho. Está por debajo de los 80 Hz, ¿no? Ahora, fíjense que hay dos fundamentales. Básicamente es 58 y 129. Pues lo demás empieza a morir. Entonces, nosotros podemos decidir cuáles de esas dos fundamentales queremos usar. A mi gusto es por debajo de 80. Entonces, yo voy a agarrar esa de 60 Hz. Que es 58, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el truco o cuál es el cálculo? Bueno, yo voy a redondear a 60 Hz y simplemente voy a hacer un... Aquí voy a poner 60 Hz y voy a aumentar un poquito. Empezamos a ver que ya lo voy a empezar a crecer. Pero, ahora nosotros vamos a empezar a quitar los armónicos de eso. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son el doble de eso. Véanlo así. Si estamos en 60 Hz, ¿cuál es el siguiente armónico? 120 Hz. Entonces, nosotros vamos a poner otro, va a ir por aquí. Y vamos a poner 120. Y ese lo vamos a bajar. Entonces, fíjense que parecerá que estuviésemos haciendo como el truco Pultec. Pero no es tan complicado como eso. Es tan sencillo como hacer esto. Ahora, esta curva puede ser que esté muy abierta. Nosotros la podemos cerrar un poquito, ¿verdad? Y posiblemente al hacer esto no hace falta subir tanto 60 Hz porque estamos quitando armónicos del camino que nos pueden estar basurando el bombo. Por ejemplo, fíjense. Empieza a agarrar un poquito más de forma. Yo voy a cortar un poquito más a 120. No tengan miedo en cortar. No tengan miedo. Ok, vamos a ver. Ok, ahí se escucha más redondito. No está tan cu, cu, cu. Pero vamos a subirlo otra vez en 60. Fíjense que yo no estoy tomando decisiones en base a que así tienen que ser las cosas. Sino simplemente detecté cuál es la fundamental que me la está diciendo. Algo visual. ¿Verdad? Y saqué el cálculo con una calculadora o mentalmente. ¿No? Vamos a ver ahora. Ok. Ahora vamos a seguir probando. Vamos a seguir matando. Después de 120, ¿qué vendría? 240. A ver, vamos a poner por aquí 240, 240. Y vamos a bajar eso también, pues. Ajá, ya está empezando a aparecer más un bombo. Vamos a subir más. 240 vendría 480. Vamos a ver, 480, 500 Hz por ahí. Yo siempre digo que esa frecuencia de 480. Vamos a bajar. Ahora parece más un bombo. Pero yo creo que ya es suficiente. Ya está más redondito. Ahora me hace falta ataque. ¿Cómo saco el ataque? Bueno, sigo con mis armónicos, que son los múltiplos y duplicados de esa frecuencia. Para ver, 480, ¿qué viene? 480 ya vendría 960, ¿verdad? Que es el doble de 480. Vamos a ver si 960 de verdad me va a dar ataque. Yo sé que no, pero ustedes pueden probar. Vamos a ver. Yo me está dando ataque. La borro. Pero entonces aquí es donde viene la calculadora. Porque podemos decir calculator. Vamos a decirle 480, ¿verdad? Vamos a poner 480 por 2. Ya decimos que 960 no es. Vamos a 960 a multiplicarlo por 2. 1920, ¿puede ser? Vamos a irnos a 1920 a ver si es verdad. 1920, vamos a ver. Puede ser. Aquí me fui. Vamos a poner esto como estaba. Puede ser. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a multiplicarlo por 2. Por 2. 3,840. Esa región a mí por experiencia me suena más. Vamos a ver. 3,840. 3,840. Vamos a subir. Puede ser. No se preocupen por el bleed. Se escuchan platos. No se preocupen por eso. Vamos a multiplicar eso. Por 2. 7,680. Ahí estamos entrando en el territorio metalero. Vamos a ver. ¿Cuánto era? 7,680. 7,690. No, 680. Vamos a subir. Entonces se puede decir que yo conseguí ya un sonido de bombo. No, que suena un bombo. Como debería sonar un bombo para mí realmente cuando está microfoneado, bien microfoneado. Sacando simplemente múltiplos de armónicos. ¿Verdad? Encontré la fundamental y después multiplicando empecé a decidir que cortaba y que aumentaba y que sonaba. Si ustedes terminan con una curva así, por favor, el que venga es así. Que esas curvas, que estoy loco, se puede ir de aquí inmediatamente porque no sabe de lo que está hablando. Pero si ustedes terminan con curvas así, no tengan miedo. Si es necesario, es necesario. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que tenía yo antes. El que yo hice antes. Fíjense. Es algo muy similar a lo que había pasado antes. Fíjense. Solo que yo este lo abrí más y aumenté más este. Bueno, posiblemente hacía falta aumentar. Pero fíjense que siempre lo hago, lo voy a hacer diferente. Pero, o sea, diferente me refiero a que no es exacto. Pero lo que es exacto es el cálculo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuánto aumentamos? ¿Cuánto abrimos el cue? ¿O qué frecuencia nosotros decidimos elegir? Eso es lo que nos va a dar personalidad a cada quien. Entonces, lo mismo va a pasar con la caja. Con la caja es bastante interesante. Vamos a dejar el bombo así. Ahora vamos a escuchar la caja, el micrófono de arriba de la caja. Suena así. Es una caja que mucha gente inmediatamente ya le pondría un trigger, ¿no? Pero vamos a ver cómo puede sonar esta caja. Vamos a ver dónde está la fundamental. La fundamental es de las cajas así gordas. Es mediosa más que todo, ¿no? Pero siempre está entre 180, 190, 200, 210 Hz. Por ahí están las fundamentales siempre de casi todas las cajas. Casi todos los redoblantes. Vamos a ver dónde está esta. Y 200, 200 Hz. Entonces, bueno, pues pudiésemos aumentar 200. Bueno, vamos a aumentar un poquito. Con un cue un poquito cerrado, no tanto. Vamos a ver. O sea, claro, ahí tenemos más peso en la caja, pero tenemos un armónico fastidioso después, que sería 400. Entonces, dámonos para 400. ¿Verdad? Y podemos cerrar un poquito el cue y bajamos a ver. Ya ahí, la caja agarra un sonido más. Ah, así suena una caja, ¿verdad? Pero que ustedes vayan y de una vez corten 400 Hz en la caja que ustedes tienen no significa que va a funcionar. Eso va a depender de los armónicos que esté generando en la caja que ustedes tienen. Eso va a depender de la fundamental. Entonces, bueno, voy a seguir. Incluso, podemos ser un poquito más minuciosos entre 200 y 400 que hay. Bueno, puede ser que un múltiplo de eso es 100. Nosotros podemos ir a 300. En vez de 200, en la mitad de esto 300. Vamos a 300. Sin embargo, eso va a generar otras cosas armónicas, pero podemos probar cerradito, no tanto. Vamos a ver. Ahora vámonos a 800, porque estamos aquí en 400. Vamos a poner aquí 800. Epa, 900 no. 800. Y bajo. Pues fíjense que hay que tener cuidado porque le quita mucho carácter a la caja, ¿no? Voy a bajar un poquito a este, porque siento que al hacer esto, esto aumentó en la fundamental, ¿no? Yo creo que ahí está bien a nivel de peso, de pegada, de medios y de graves. Ahora me falta ataque, ¿no? Pegada. Vamos a seguir hacia arriba. 1600. No creo que sea 1600, el doble 800. Puede ser que sea el doble de 1600. 3200. Vamos a ver 3200. Eso me suena. Como les dije por experiencia, 3200. Vamos a ver. Está bien. Vamos a aumentarlo. 3200 ya sería. Entonces vendría 6400, ¿no? Vamos a hacer otro en 6400. Sí, hay más blitz de hi-hat, pero la caja se escucha mucho mejor. Vamos a apagar y prender esto para ver. Ahora, si a ustedes les gusta más el armónico, bueno, suben, ¿no? Vamos a ver cómo tenía yo la que había hecho antes. Ah, fíjense. Casi lo mismo, solo que no hice lo de este chiquitico acá. Pero es prácticamente lo mismo. Aunque aumenté más acá en la caja, fui un poquito más agresivo. Vamos a ver. Vamos a quitar esta, a ver. Bueno, realmente a veces no hay tanta diferencia, pero fíjense que son pequeñas decisiones que uno toma que pueden o no crean diferencias. Entonces, voy a apagar estos que están aquí y voy a dejarlos que yo tenía puestos. Vamos a escuchar ahora bombo y caja. Y fíjense lo de los toms, ¿cómo son? Bueno, esta es la caja de abajo. Fíjense que prácticamente copié el mismo EQ. Creo que está bien. Y ahora fíjense lo de los toms. Es simplemente, prácticamente haciendo lo mismo, ¿no? Yéndome por los armónicos. Fíjense esto. Es exactamente el mismo truco. Buscando una calculadora, sacando la cuenta mentalmente. Y no se asusten. Fíjense este. Este es el hi-hat. ¿Cómo hice yo este? Voy a hacerlo otra vez de cero. Voy a poner nada más mi hi-hat para que vean cómo llegué a esa curva tan rara. Si nosotros tenemos una fuente que está mal grabada y que suena raro, obviamente los movimientos de culecación tienen que ser raros, ¿no? Es lógica. Voy a escuchar mi hi-hat nada más. Fíjense. Voy a ponerlo en el medio para que lo escuchen bien. Está bien aturrante. Tengo varias fundamentales, pero la que más sale es 4600. Entonces, ustedes sí, sí, la dejan o la quitan. Yo la voy a quitar. Me voy a ir a 4600, ¿verdad? Y la voy a quitar. Pero este sí, yo voy a bajar un poquito. El cue lo va a subir, digo, para que sea más cerradito, para atacar más esa frecuencia específica o esa región de frecuencia de sus vecinas. Bueno, voy para abajo y para arriba. Lo que sigue para arriba sería 4800, 9200, ¿no? Sería 9200. Entonces me voy para acá a 9200. Y hago lo mismo. Y ahora hacia abajo. La mitad de esto sería 2300. Vamos a bajar. 2300. Y ahora le puedo dar agudo completo al hi-hat. Fíjense lo que pasa si apago estos armónicos. Entonces más o menos eso fue lo que hice yo acá con este que tenía aquí. Más o menos parecido. Capaz cerré más los cues, pero es prácticamente lo mismo. Es más o menos la misma técnica. Entonces ahora vamos a escuchar otra vez la batería. Fíjense que con un solo ecualizador logré balancear mi batería. No nada más se escuchó un poquito más bonita, sino que la percepción del volumen, los balances de volúmenes de cada instrumento como que agarró. Yo no estoy moviendo los volúmenes. Fíjense que todo está en cero. Claro, el game staging de la grabación no estaba tan terrible. Pero fíjense que nada más atacando fundamentales y armónicos de esas fundamentales, yo logré un balance en todo. No nada más a nivel frecuencial, sino también en percepción del loudness o del volumen de cada uno porque estamos balanceando. Entonces eso es una de las cosas que en la ecualización no quiero recomendarles que lo hagan siempre y estén sacando cuentas, pero posiblemente al principio ustedes se van dando cuenta dónde están ciertas regiones de frecuencia, que por eso es que ustedes ven que yo decía esto me suena más que te va a ser el ataque. Pero si se ponen a sacar la lógica y la matemática, tiene sentido que uno apunta armónicos y empieza a aumentar y reducir y el instrumento mejora de una manera armónica, porque estás atacando frecuencias que le pertenecen a la fundamental de la afinación o de la resonancia de ese instrumento. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo con esto. Ojo, no me gusta hacer estos videos tan teóricos y que son de matemática, pero creo que los puedo ayudar muchísimo a ir rápido a regiones que estén causando problemas o que estén enriquecidas y que enriquezcan más la fuente y la puedan aumentar y suena todo más bonito. Así que bueno, no olviden chequear este video que les pueda interesar. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.